Exactamente, porque ya en el gobierno hay preocupación de lo que va a pasar mañana, porque se espera que vaya mucha gente a los bancos y eso genera preocupación por lo que puede llegar a pasar en las colas, en el contacto. Es inevitable juntar muchas personas en una cola y que no hablen entre ellos, que no haya problemas en ese sentido. Por eso es importante aclarar, los bancos estaban cerrados, abren mañana, pero no para todo el mundo, no para todas las operaciones, solamente para algunas. ¿Qué operaciones? Aquellos jubilados y aquellos que reciben alguna asignación social que todavía no cobraron los haberes de marzo y que no tienen la tarjeta de débito para poder sacarlo por el cajero. Es decir, no tiene que ir todo el mundo, sino aquellos que o no tienen tarjeta de débito, aquellos jubilados o que cobran asignaciones que no tienen tarjeta de débito o que tuvieron algún problema, que perdieron la clave, que no les llegó la tarjeta a tiempo y que todavía no pudieron cobrar. Solamente esas personas en horario bancario regular, es decir, de 10 a 15, sola y exclusivamente. No vayan a otras personas porque no los van a atender. Además la van a pasar mal y además van a tener riesgo de contagio. Después tienen que volver a casa y sacarse los zapatos, bañarse, todo lo demás, que ya sabemos que es una pesadilla el regreso a casa. Así que bueno, eso por un lado. ¿Las tarjetas de crédito se pagan o no se pagan, Nacho? A ver, hay una buena medida con respecto a esto. Se va a aplazar en este sentido el resumen de todas las tarjetas de crédito. Si tenés tu resumen que se vence del 1 de abril al 12 de abril, espera tranquilo, podés ir pateándolo hasta el 13 de abril, lo podés cancelar ese mismo día porque es una medida que implementó el Banco Central. Y atentos, a ver, con respecto al débito automático, si vos tenés alguno de estos servicios con débito automático e incluso la misma tarjeta de tu cuenta bancaria, te recomiendo que ingreses a una sección de tu home banking que es Stop Debit para ahí poder cancelarlo. Porque algunos bancos lo van a hacer de forma automática y otros no. De todos modos, si te lo cobran, este resumen de tarjeta de crédito, vas a poder hacer el reclamo y por esta medida que implementó el Banco Central te tienen que devolver todo el dinero. Así que tranquilos, sabemos que la economía del día a día es un tema muy complicado en medio de esta pandemia, así que por lo menos esto se aplaza hasta el 13 de abril. Bueno, Pampa, te escuchamos.